Hola amigos y hoy en Consaborizazón estaremos con ustedes desde este enclave histórico del barrio italiano de Boston donde conoceremos a nuestro invitado de hoy el chef José Duarte quien desde su restaurante Aranta nos ofrece los sabores milenarios y exóticos del Perú mezclados con técnicas de la gastronomía italiana con un resultado diferente y sofisticado acompáñanos a conocer hola José hola José Duarte es un chef famoso pero más allá del chef quién es realmente José Duarte dónde naciste dónde creciste quién te motivó nací en Perú a los cuatro años me fui a Venezuela viví en Venezuela por alrededor de 18 años estuve llegamos a la zona agrícola de Portuguesa a Carigua mi papá es ingeniero agrónomo dedicado al cultivo de arroz por muchos años en Venezuela tuve la bondad de relacionarme mucho con inmigrantes italianos en donde una vez al año se dedicaban a cocinar grandes cantidades de tomates y hacer salsas y todo esto y siempre fue una fue algo curioso no y en el medio de todo eso todos los años ir al Perú no era algo que nosotros esperamos ansiosamente ese viaje y una de las razones por las cuales nos gustaba este viaje aparte de ir a conocer a ver a la familia no era el de experimentar esos sabores esos aromas esos esos ingredientes que no existían en Venezuela el choclo te llevaban a los mercados los viajes a los mercados eran a pie a un mercado pequeño y el ver todos estos ingredientes que ni siquiera a los peruanos les gustaba el yuyo las algas y traérmelo y prepararlo no fue fue algo bien interesante entonces estuve en florida donde obtuve mi bachelors no y mi maestría en food service operation y trabajé un tiempo en florida después vine acá a boston conocí a mi esposa que es de aquí del north end y abrimos taranta hace 12 años casi que abrimos taranta tú eres muy innovador y tienes una gran sensibilidad social no de dónde viene esa inquietud por innovar por ese cambio social por por diferenciarte hemos hecho muchísimas cosas hemos sido prácticamente los este ground breakers o los pioneros los pioneros en muchas cosas fuimos los primeros restos uno de los primeros restaurantes en la ciudad que no produce basura nuestro consumo de electricidad es no renovable la ciudad de los manteles con papel orgánico si tenemos muchísimo nosotros hemos adoptado alrededor de 45 cambios en nuestra práctica de negocios y ha sido prácticamente una trascendencia a través de los años en tratar de difundir crear conciencia y hacer que otros ya si otros cocineros se unan a esta a esta idea de ser un poco más sostenible de comprar más productos locales y realmente de proteger el ambiente no tener un poco más de responsabilidad social y si tú tuvieras que poner usar dos palabras o una frase para definir tu cocina que dirías una cocina de todos una cocina que todo el mundo la puede hacer una cocina única y es una una cocina con historia